Hola a todos, qué gusto saludarles en este subcanal. Muchas gracias por ver este video y sean bienvenidos a una emisión más de CNR, bueno, becario o becaria de educación media superior. Si eres mayor de 15 años, si cobras mediante orden de pago o mediante plataforma, código de barras o código QR, bueno, pues esta información es para ti. El día de hoy te traigo información bastante buena para que se te facilite todo para cobrar tu beca. Y bueno, el Banco del Bienestar Azteca está estrenando una nueva app para facilitarte que puedas cobrar tu beca de una manera más sencilla a través de la app móvil Bienestar Azteca y Aplícate. Les adjunto el link para que conozcan toda la información aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, también te estaré dejando el link de descarga de la aplicación, ya sea si tienes un iOS o un smartphone Android. Bueno, pues ahí te lo voy a estar dejando. Ayúdanos a compartir para que más becarios como tú sepas, les facilite a la hora de cobrar su beca. Te invito a suscribirte a este canal y a que actives la campanita para estar informado, ya que estaré subiendo lo más reciente en cuanto a información de las becas Benito Juárez. Vámonos con la información. Ok amigos, estos son los pasos para que puedas descargar la app y cobrar tu beca. Para empezar, deberás descargar la app móvil de Bienestar Azteca desde tu Play Store o App Store. Recuerda que es para ambos, iOS y Android. Si ya estás registrado en la plataforma electrónica, ingresa a la app móvil con tu mismo usuario y contraseña. Si no te has registrado aún, da clic en registrarte y sigue estos pasos. Ingresa a tu CURP. Lee y acepta el aviso de privacidad y los términos y condiciones. Ten en cuenta que los datos que ingreses deben ser los mismos que proporcionaste en tu escuela. Y bueno, para cobrar tu beca, deberás iniciar sesión en la app móvil de Bienestar Azteca con tu usuario y contraseña. Si ya deberás elegir cobrar beca, recuerda que el app móvil te indicará el monto disponible y tu saldo se abonará a tu cuenta bancaria. Por último, selecciona retirar dinero y elige dónde quieres cobrar tu beca, ya sea en comercios o una sucursal de banco. Si eliges la opción comercios, se generará un código de barras que deberás presentar para cobrar tu beca el mismo día o el siguiente a más tardar. O si prefieres cobrar tu beca en sucursal de banco, se generará un QR, este es un código, que deberás presentar para cobrar tu beca el mismo día. Si no cobras tu beca en ese plazo, ten en cuenta que deberás generar un código de barras o QR nuevo. Bueno, becario o becaria, si te ha gustado esta información, por favor regálame un like, déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, pasen la voz, compartan y ustedes mismos comprueben. No olvides suscribirte y bueno, nos vemos en una emisión más de CNR y te invito a ver mis otros videos. Hasta pronto.